Buenos días amigos de la Región Digital, estamos con el Contrario Público Alberto Aragón. ¿Nos puede dar información de lo que se dio el día de hoy a conocer? Buenas tardes, señor. Sí, claro que sí. Vamos, el día pasado se creamos un comité de la generación de los leídos de presidencia que se van a seguir a remate. A partir de hoy van a seguir publicadas vistas aquí para su venta, lo habíamos mencionado ahorita. El día pasado, precisamente el domingo, se puso en el periódico de la circulación la convocatoria, la convocatoria en la que nos dicen las bases para cómo participar. O sea, cualquiera va a participar con todo, cualquier ciudadano puede participar en esta... Sí, sí, se hace una convocatoria por reservado, con sus datos de la persona y poner un monto que ellos quieran afectar. ¿Cuál va la cintura? ¿Dónde va la cintura para respostar? Es una subasta. Es una subasta, únicamente de esos dos vehículos o del parque de esos dos vehículos, perfecto. Los dos vehículos son modelos de 2014, una Durango y una Durango. Muy bien. ¿Y las prensas los informarán ustedes en su momento o ya tienen algún valor ahorita las unidades? Parte de la unidad, en base a una valor que fue recibida por la empresa que se dedica a una agencia, en este caso es la Juneten, un mínimo de 260 y la cadeneta la Durango, la única que se trae un proyecto de síntoma. Perfecto. Muy bien. ¿Algo más que quiera comentar? No, pues nada más que se van a recibir a partir del día de hoy, mañana y pasado, las propuestas en sobrecerrado con el nombre completo y domicilio y firma del postor, la cantidad, y a partir del viernes, pues ya a las tres de la tarde se cierra y ahí después se reunirá el comité y ya se verá a quién se le venderá. ¿A dónde se recibirá esto? Ahí en Secretaría Municipal se está recibiendo las propuestas. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Para servirles.